Vamos a cruzar al mar, y ahora vamos a cruzar por las noches y la vida que me van Con las frases, con el dolor y con los miedos de la ciudad La hora que nadie pueda verla Ella dice que para su amor, con recado y amo y acostumbrado No olvidamos sin explicación, a dejarlo con tu espalda No pañemos a razón, y es por eso que es mala Y es mala, no es sola, mala, con el amor que tú puedas, mala Todo contigo, mala, uno contigo, es 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 mala